Está listo, está listo. Bienvenido a una nueva edición de Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia Todos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com donde, por cierto, tienen el blog de intercambio gerencial, la guía laboral, artículos gerenciales resumidos, entre otras cosas, que pueden compartir a través de sus redes sociales. Hoy vamos a conversar sobre emprendimiento, específicamente sobre un emprendimiento comunicacional muy interesante que está constituido a través del Grupo Editorial Shopping. Nos acompañan el señor Ricardo Gutiérrez, el señor Jorge de Sousa y la señora Judith Guerra. Bienvenidos a Gerencia para Todos. Gracias. Muchas gracias por la invitación y saludo a tu público. Excelente. Bueno, a nuestro público le interesa mucho el tema de emprendimiento y modelar casos exitosos de emprendimiento, sobre todo cuando las cosas se sienten más difíciles. Nosotros tenemos un lema aquí, que es obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien y eso es lo que se impone. O sea, las cosas naturales, bien hechas, siempre se imponen por encima de cualquier circunstancia y por eso los invitamos hoy. Quisiera que en principio Ricardo Gutiérrez nos hablara de cómo constituyó este grupo, por qué, cuáles son sus fortalezas y a qué mercado sirve. Bueno, la empresa tiene, ya cumple este año, 16 años de fundada. Nace con el Zambil. ¿Ok? Recuerda que el Zambil también cumple 16 años. Mi socia, Beverly Cohen, su esposo Alfredo Cohen estaban haciendo el Zambil. Para ese momento, ellos estaban trayendo estas grandes marcas, ¿no? Que estaban en lo que era el forum show. Estas grandes marcas necesitaban hacer publicidad en las revistas del estilo, ¿no? Pero que es moda, estilo de vida, etc. Y aquí en Venezuela no había, para ese entonces. Habían revistas de corte social, ¿ok? Y de corte de moda, pero estilo de vida, como la hay en cualquier parte del mundo, para ese momento no había. Entonces, para echarte el cuento corto, cantos corresponsales que nos dieran información de verdad, de calidad, le tocamos la puerta a la gente de Ocean Drive, Miami. Hace 16 años. Y bueno, entramos buscando corresponsales y salimos con la franquicia. Imagínate, para ese momento iba a ser electo Chávez presidente de la República. Y nosotros decíamos, cunchales, era el momento de sacar una revista o lanzar una revista con este concepto en una Venezuela donde pareciera que la línea política iba contraria a lo que era la línea editorial. Un tipo, bueno, vamos a echarle pichón, como se dice en criollo y vamos a lanzar la revista y más para darle apoyo a todas estas tiendas del Zambino. De esta manera, bueno, lanzamos entonces la revista Ocean Drive que es como, no sé si el público la conoce, me imagino que sí. es una revista que va dirigida a un segmento ABC del mercado, a la gente que tiene un poder adquisitivo alto, que viaja varias veces al año, que busca, que está pendiente de las tendencias. Y también a aquellas personas que tienen aspiraciones también. Sí, a un público aspiracional. Exactamente, a un público aspiracional. Cunchale, yo quisiera tener un reloj o quisiera viajar o quisiera ir a este restaurante, ¿verdad? Entonces, la gente sueña viendo la revista. Como yo siempre he dicho, es muy sabroso verla en la piscina de tu casa un domingo o en la terraza de tu casa tomándote un café o desayunando a las 10, 11 de la mañana. Es leyendo Ocean Drive porque nosotros no tocamos sino el lado bonito de la vida, pues el lado sabroso de la vida. Bueno, yo soy una buena parte de la vida, me parece que está bien porque hay, digamos, medios de comunicación que se ocupan de las cosas críticas. Qué bueno que a ti te toque hacer esa otra parte para que la gente también disfrute. Vamos a continuar conversando con el equipo del grupo editorial Shopping luego de la siguiente pausa. Ya regresamos aquí en Gerencia para Todos.